Hay que disfrutarlo, a la larga todo esto hace que el trabajo de uno sea más fácil. Digo, cuando uno tiene todas estas comodidades se termina jugando mejor. Y sí, a veces no, el fútbol es tan impredecible que a veces no, pero acá no hay excusas. Entonces, cuando tenés todas las comodidades no tenés en qué mirar, solamente que el trabajo no sale. Y el fútbol a veces tiene eso, que las cosas no salen. Por eso nos tocó arrancar hace cinco fechas, estamos entre los de abajo y ahora nos hemos metido ahí arriba. El trabajo sigue siendo el mismo, esto sigue siendo igual. Cambia que cuando una pelota entra adentro y se va a charlar con la red, los resultados bien y todo diferente. Pero sin duda de que cuando las condiciones son las adecuadas para trabajar con las que tenemos nosotros, a la larga es mucho más fácil que el proceso sea exitoso. Pero ustedes tienen una organización que permite que, salvo determinadas circunstancias, porque no es un condenado que juegan, salvo que es importante... Fernando Niembros, el periodista de la última parada, Fox. Sin duda, sin duda. Nosotros acá, yo salí de este club en el año 98 y la gente, los que son los mismos, yo me acuerdo que eso era difícil para ellos, que el día a día nos hablaban, nos hablaban de la plata, yo con esto, todas las cosas que a la larga se le hablaban a la cancha. La precariedad que teníamos en el trabajo era la precariedad que teníamos como equipo en muchas cosas. Hoy somos un equipo fuerte, porque somos fuertes acá adentro, porque el rutinero tiene tranquilidad y trabaja y hace su trabajo y se siente reconfortado con el pago, con el cuidado, con el sentimiento valorizado. En todos los detalles, cuando uno suma, nos lleva a la cancha, es lo que somos hoy, un equipo duro, un equipo agresivo, un equipo que tiene respuesta y que tiene la posibilidad de ganar acá en Córdoba y cuando va afuera. Que hace 10 años cuando yo salí, no sucedía así, nos costaba muchísimo. Entonces, yo creo que los procesos son producto del asumo de un montón de cosas y hoy Belgrano es el resultado de un proceso que viene desde hace unos años, repitiendo y contribuyendo siempre hacia adelante, en mejorar en ciertas cosas. Y bueno, la responsabilidad de los que hoy están en el campo, los jugadores, los dirigentes, los que tienen, no tienen todo que estar, siguen contribuyendo hacia adelante y no se caerían en el campo. Bueno, le agradezco. Chao mucho, Fernando. Chao. Chao.